En el vídeo de hoy vamos a seguir jugando Torneo Mundial, continuamos con la cuenta de Minibail que dejábamos en el anterior vídeo con un 10-0. Para ello nos traemos el mazo con mejor winrate, con mejores estadísticas después de unas cuantas horas de Torneo Mundial. Un mazo de chispitas con la evolución del caballero, la evolución de los murciélagos, gigante duende, principito, mini peca, flechas y furia. La verdad un mazo de chispitas bastante completo en el que nos da la sensación de que tenemos respuestas a casi todo. Poco más que añadir chicos, os voy a dejar por aquí un mazo que os debería ganar, un mazo al que le deberíais de ganar y nos vamos con la primera partida de este vídeo. Primera partida del vídeo por aquí, nos toca contra el señor Aldair XD. Tenemos bats, tenemos furia, tenemos caballero, tenemos gigante duende. Con estas tres cartas podemos empezar la partida sin problema. Si el real pone caballero utilizamos también el nuestro, si no pues quizá podríamos utilizar los bats adelantados para evitar problemas con cartas como la bruja madre. Sobre todo cuando no tenemos nuestra combinación de hechizos, flechas más furia en rotación. Chispitas que tradea el caballero, que tradea el gigante duende. Parece que puede tener un mazo bastante similar al nuestro. No sé si acompañará con algo más a ese duende. Si no acompaña con nada más, tenemos total libertad. Ahora le vamos a cambiar de línea porque pensad que el rival viene a gastar 6 delixir y chispitas tradea chispitas. Es algo bastante lógico. También metemos el mini P.E.K.K.A. porque vamos a tirar la torre del lado izquierdo. Y porque si no consigue proteger a sus chispitas, que el elixir no le va a dar porque intentó defender en la izquierda, tampoco nos va a hacer nada de daño por la línea derecha. Oye, espérate que las tres coronas no se van a quedar nada, pero que nada mal. Le hemos tirado media torre central en un momento. Podemos poner aquí tanto caballero como flechas. Yo voy a utilizar el caballero. Mira, ahora me viene incluso mejor porque el tiro le subió al puente. Pero lo hacía más que nada para ciclar la evolución. Voy a poner la furia para no estar liqueando después por aquí. Si me ataca el puente con gigante duende, al ser un ataque al puente yo defendería con principito a pesar de tener la disponibilidad de chispitas. Esto de tener la torre central ya activa, mola porque podemos tirar flechas ahí y eliminar a las arqueritas de ambas líneas. Preparamos el chispitas. Entiendo que el rival tiene que venir desde atrás, tiene que ir con total calma. Lo que no sé si lo más correcto para él es atacar por la línea donde yo tengo más margen de defensa. Puedo tirar cartas aquí directamente encima del chispitas. Le ponemos los murciélagos. A ver qué quiere hacer este señor. Le podemos poner el caballero por aquí y el mini peca para terminar de eliminarlo. Ponemos el caballero separado y no delante del chispitas para que no haya ningún golpe del caballero. Y así tenga esa reducción de daño del 60%. Que no veas lo bien que viene contra las cargas del chispitas. Flechitas por aquí. Ya dejamos la torre prácticamente a tiro de hechizos. Vamos con los vats evolucionados para acabar con esos dragones. Y para que su caballero pierda el escudo ponemos el nuestro. Así conseguimos tradearlo lo más rápido posible. No estamos a hechizos pero casi. Aunque bueno, yo creo que metiéndote aquí un kiat de duende no te veo amigo con mucha capacidad para defender. Ponemos la furia para hacerle todo eso. Ponemos flechitas. Espérate que todavía nos va a defender. E igual el rival consigue poder hacer algo. Pero de todos modos la torre está 2 de vida. Solo hay que ciclar o flechas o furia. Y si perdiésemos una torre tampoco pasaría nada. Ponemos ahí el caballero. Ponemos el mini peca. Ponemos la furia a las 3 coronas. Y conseguiríamos llenar la primera partida del vídeo. Oye, nada mal el mirror de chispitas entre comillas. Porque no eran exactamente las mismas cartas. Y nada mal hacer 3 coronas que para los desempates. Si llegas al top viene increíblemente bien. Dentro, siguiente rival. Nos toca contra el señor Kaes. Tienen la insignia del 2023. De haber conseguido en principio las 20 wins. O de por lo menos haber llegado a 17 victorias. Vamos con caballero. Nos viene genial que ponga los duendes. Porque así podemos sacarle algo más de rendimiento. Ya tendríamos que estar preparados aquí al puente. Por si apareciese alguna carta como un arquero mágico. Nos tenemos que poner en lo que podría ser la peor situación. Porque como no conocemos el mazo del rival. Puede ser cualquiera de esas. Ponemos principito aquí. Parece que no vamos a tener que gastar nada más. Y por lo que estoy viendo el rival debería de llevar algún tipo de mazo. Iba a decir de minor control. Pero fíjate, lleva chispitas. Chispitas contra chispitas. Cuidado ahora porque tenemos un problema. Tenemos minipay y gigante duende. Pero no caballero. No metemos la guardián ahí. No es demasiado viable. No sé si va a querer atacar por esta línea o por la contraria. La verdad. A ver. Tampoco sé si tiene descarga. Bueno, ya me ha indicado que no tiene descarga. Ponemos por aquí la furia y vamos a ir defendiendo al gigante duende de la otra linia. Tenemos el caballero por delante. El minipeca detrás para empezar a meter el daño por segundo. También tenemos principito a la vista. Murciélagos y flechas por si decide acompañar con alguna carta de bait. Mira, si me pones bárbaros amigo, genial. Porque el minipeca los va matando. Luego se tendrá el duende y encima me permites bajar tanto principito como guardiana. Yo adelantaría la defensa de su principito con esos murciélagos para evitar problemas o para forzar elixir al rival. Aquí no hay que hacer nada más. Por mucho que ese tipo vaya en modo ametralladora ligera. Nuestro principito que hace press banca todas las semanas consigue quitárselo de en medio sin muchas complicaciones. Vale. Si me tiras chispitas tengo que llevar cuidado. Porque me puedes dejar la otra línea disponible. Lo que pasa es que hemos visto que este señor tiene bárbaros. Si no van nuestros chispitas por detrás no los vamos a poder eliminar. Bueno, chispitas por aquí. Ahora sí que tenemos una mejor protección. Podríamos utilizar el caballero si lo consideramos oportuno. Pero recordad que los chispitas entre sí no se matan de un golpe. Se matan de dos. Necesitaríamos conectar con algo más. Si no tiras descarga, ¿qué estás haciendo con tu vida? Cosas que no entenderé la verdad. Ponemos por aquí los bats evolucionados que empiecen a molestar a ese chispitas. El caballero que siga reduciendo el daño. Y a mí llamadme loco. Pero si tenéis un chispitas por ahí con vida. Podéis poner un gigante duende y podéis enganchar a unos bárbaros. Yo sinceramente metería presión. A ver cómo decide defender. ¿Con los duendes? Vale, es genial esto. Porque al final ha tardado más en bajar los bárbaros para defender. Nuestro ataque no se ha centrado tanto en el gigante duende. Y nosotros con otros chispitas traíamos a los bárbaros. Pensad lo positivo que es esto. Porque ahora el chispitas queda con vida para el counter push. Y no hay bárbaros para defender. Parece que no tiene reseteo para el chispitas. Así que sabiendo que le vamos a ganar el intercambio ahí. Vámonos a la otra línea. No nos tenemos por qué quedar defendiendo. Ponemos por aquí la furia. Nos vamos a trabear mucha parte del gigante duende. Bueno, el gigante duende completo es excepto los duendecitos que sobraban por ahí. Y yo no sé qué está haciendo mi gigante duende la torre del rival. Pero me está gustando. Porque veo que no paran de caer los puntos de vida. Ahora no nos motivamos. Porque si ponemos gigante duende aquí. Nos aparece este señor. Con unos bárbaros que nos dejarían literalmente tiesos. Voy a poner el mini peca en este lado. No me apetece gastarle chispitas. Porque si no tendría muchos problemas para defender al suyo del otro lado. Voy a poner caballero aquí separadito. Voy a poner aquí directamente los bats evolucionados. Voy a poner flechas. Voy a poner furia. Y espero con eso terminar defendiendo a pesar de recibir un poquito de daño. Amigo, los bats. No han sido las mejores flechas. Torre que se cae en 142. Ya estaría tiro de chidos. Pero oye, si tenemos chispitas en el campo. Vamos a intentar aprovecharlo. Ahí es lo que yo intentaba aguantar. Porque si ponía el mini peca aquí. Y se lo regalaba chispitas. Y si ponía mis chispitas aquí. Le regalaba el ataque con gigante duende. Y no tenía demasiado sentido. Entonces, para no liquear. Ponemos el chispitas por la derecha. Ponemos el chispitas en el lado izquierdo. Chispitas contra el chispitas. Y por los gigantes duendes se lleva daño de salpicadura. Y así conseguimos ganar la siguiente partida. Dicho esto. Vamos a por un próximo rival. Bastante bien de momento. Nos está en contra el señor Ramón. Ramón Augusto. Como que vaya Ramón. Tú tienes que ser seguidor del canal. Espero que veas el vídeo. Y dejes tu pedazo de like. Como debería estar haciendo todo el mundo. Ojo porque tiene barril de duendes. Barril de duendes. Cuando tenemos un mazo de chispitas. Suelen ser malas noticias. Porque la mayoría de mazos de barril de duendes. Tienen cohete. Y el cohete es el counter natural del chispitas. Caballeros de atrás. Es nuestra carta evolucionada. No nos apetece estar liqueando. Aunque podríamos hacerlo. Me parece que no me voy a poder utilizar el chispitas. El tema es que no tenemos una carta que pueda ganar la partida más allá del chispitas. Si el rival tiene cohete tendremos que valorar cómo hacerlo. Furia para eliminar a los bats. Puede ser que no tenga cohete porque estoy viendo muchas unidades de bait. Quizá ha prescindido de su hechizo fuerte. Dejamos aquí al principito. Que mate a los duendes. Que mate a la princesa. No hay ningún tipo de prisa. Si el rival sigue tirando cartas ya veremos qué hacemos. Y ahora pues unos murciélagos para intentar quitarme de en medio a ese lanzardo. Sin tener que gastar nada más. La verdad que me vendría bien. Bueno, te lo compro. Se queda un hilo de vida. No me supone ningún problema. Flechas al barril de duendes. Por lo demás seguimos tranquilos. Ponemos caballero para la princesa. Podemos preparar la furia. Nos quitamos de en medio a los bats. Simplemente por ciclar. Porque sé perfectamente que va a poder defender a ese caballero. Si tuviese un poco más de elixir. Os diría que pusieseis chispitas desde atrás. Vamos a poner el principito aquí. Para eliminar a ese duende. Pero muy atentos porque no tiene jaula del forzudo. Y si tiene jaula del forzudo. Lo más probable es que no tenga cohete en el mazo. Por lo tanto el chispitas ya sí que va a jugar un papel importante. Lo voy a utilizar desde aquí. Para poder eliminar más adelante al lanzardo. Si me tira cohete. La verdad que me dejaría tieso. Y aquí voy a esperar un poco más. No sea que me quiera tirar por el ik del mini peca. Quiera molestar con un ejército al puente. Quiera molestar con un barril. Etcétera. Ahora le viene un ataque a doble línea bastante chulo. Quiero saber cómo lo va a defender. Porque tengo flechas y furia. Para fastidiar cualquiera de sus defensas. Espero. Espero. Ahí está. Tiramos flechas a los bats. Chevo. El chispitas nos da igual. Lo importante lo está haciendo el mini peca y el caballero. Por el otro lado. Muy bien baiteado. Este ataque a doble línea. Vale. Puede ser que el rival te venga ahora con un gigante noble. Tenemos el mini peca disponible próximamente. Le voy a poner aquí principito. Voy a poner guardiana. Voy a poner la furia en la parte de arriba. La guardiana fue espectacular. Y con eso conseguimos defender al gigante noble del rival. Preparamos las flechas. Igual tenemos un valor espectacular. Podemos darle a la princesa y alguna unidad más. De momento parece que no. Así que no las voy a estar utilizando. Oye vaya salvada le ha metido este señor al forzú. Hay que decir que Ramón a su buen de forzú lo tiene bastante bien cuidado. Ponemos flechas. Eliminamos a las dos cartas de soporte más peligrosas del rival. Podemos tirar ya los murciélagos por aquí por si aparece el barril de buendes. Y podemos ir buscando el predict del siguiente gigante noble. Espérate porque esta furia todavía te la haría. Ponemos aquí mini peca. No va a haber tiempo para mucho más. El barril de esta tampoco hace el daño necesario para haber tumbado mi torre. Le ganamos a Ramón y nos vamos con la siguiente partida de este vídeo. Me apetece ganar una partida aprovechando el chispitas una locura. Por favor que no me salga ningún mazo con cohete. Ponemos flechas sobre el lanzafogos. Comienzo estándar. Puede ser que tenga monta. Puede ser que te tenga algún mazo de bait como el que vimos en el vídeo anterior. Así que muy atentos porque después de gastar las flechas esos mazos suelen intentar aprovecharlo. Murciélagos para eliminar al bar barril. Podríamos estar atentos por si apareciese una bruja madre e intentar evitarla. Y esta es la jugada que tenemos que buscar siempre que juguemos chispitas. Que nosotros podamos utilizar el chispitas desde atrás cuando el rival está gastando una unidad de soporte. Porque al final si traemos al principito el chispitas quedará libre con solo 3 de elixir. Porque abrimos a un altradeo sin recibir prácticamente nada de daño en nuestra Sparky. Vamos a poner al principito por aquí que vaya eliminando al dragón eléctrico. Creo que no voy a salvar a mi chispitas. Así que oye lo dejamos morir. Espérate que igual se salva al principito. Habría estado increíble. Pero a tanto no se llega. Le voy a meter Duende Gigante con Mini P.E.K.K.A. Porque le sacamos un poquito de elixir. Supongo que tendrá bárbaros. El Mini P.E.K.K.A. va a poder padreárselos tranquilamente. En lo que el Gigante Duende se distrae. Bueno, los distrae por ahí en este caso. Flechitas. Hasta luego la lanzafuegos. Un golpe de Mini P.E.K.K.A. que casi llega. Habéis visto que ha tenido que bajar bar barril. Lanzafuegos, bárbaros, todas las cartas que tenía disponibles el rival. A ver, tiene lanzafuegos. Le ha metido lanzafuegos a lo mejor por... El leñador o por el recolector de elixir. No tengo ni idea. Parece el típico mazo de golem. Solo que de normal lo lleva lanzafuegos. Y entiendo que este señor querría jugar con doble evolución. Lo que más nos preocupa en esta partida es el dragón eléctrico. El resto de cartas son un paseo. Cada vez te muevas principito desde atrás. Vas a poder hacer chispitas. Si consigues proteger al chispita, eres Jesucristo. Pero por lo general no vas a tener esa posibilidad. Lo más normal es que tengas que cambiar de línea con un Gigante Duende. Lo que pasa es que si cambiamos de línea y no matamos a los barreros. Tenemos un problema, sobre todo cuando la carta esté evolucionada. Bajamos por aquí los bats. No podemos poner el Gigante Duende ahí. Voy a meter un mini P.E.K.K.A. Simplemente para hacer así un ataque rápido que pueda molestar a este señor. Ponemos flechas sobre la lanzafuegos evolucionada. Y ahora la terminaremos rematando con la furia si fuese necesario. Tiene golem delixir. Vale, ponemos la furia aquí. Vamos a poner el mini P.E.K.K.A. Los barreros del otro lado nos tienen que quedar un poco igual porque realmente lo importante está sucediendo con lo que viene detrás del golem delixir. Hasta que no traemos lo que viene detrás del golem delixir no nos podemos centrar en la defensa de los barreros. Amigo, creo que ahora sí tienes un problema. Porque claro, te va a aparecer el Gigante Duende con el Caballero Evolucionado, con el mini P.E.K.K.A., con esta furia, con las flechas a la lanzafuegos, con los siguientes murciélagos. Como que viene mucha gente. No sé qué opinas, pero creo que viene mucha gente a tu torre. Otra castaña del mini P.E.K.K.A. Conseguimos dejar la tiro de hechizos que hay que ciclarlos si no pega el murciélago. Grande murciélago. Me evitas tener que rotar la furia. Voy a adelantar la defensa porque no me fío de este tío. He hecho muy bien adelantar la defensa porque no te puedes fiar de esta gente. Ponemos por ahí el mini P.E.K.K.A. Voy a tirarle furia al principito. Tiene que morir lo antes posible para evitar problemas. Voy a intentar salvar a este con la guardiana poniéndolos bats arriba para instalar el dragón eléctrico. Flechas para la lanzafuegos. Y ahora lo siguiente sería chipitas desde atrás para protegernos de un golem delixir. Porque un ataque al centro del golem delixir podría doler bastante. Ya que se empieza a dividir y va súper rápido hacia la torre con la ayuda sobre todo de los hechizos. ¿Qué quieres hacer, amigo? Yo voy a distraer aquí a tus unidades. ¿Qué quieres que te diga? Para algo tengo parte del campo abierto. Ponemos los bats arriba. El chipitas de aumento no está siendo reseteado. Se puede quitar de en medio a esas unidades. Vamos a poner flechas aquí para matar al dragón eléctrico. Realmente nos da igual matar a la lanzafuegos. Además era evolucionada. No lo íbamos a conseguir. Gigante duende por aquí. Vamos a poner la furia también. Para telegar al mini P.E.K.K.A. Nuestro chipitas que vaya matando a los bárbaros. Y con que pegue el gigante duende conseguimos ganar la partida. Esta sí que es bien difícil. Si el rival consigue proteger a su dragón eléctrico podéis tener un montón de problemas. Le ganamos al señor Flying y nos vamos con la última partida del vídeo. Chipitas de primera jugada. Cuando tengáis chipitas de primera jugada podéis liquear. Porque si el rival os pone un bowler desde atrás o algo así vais a tener una situación súper positiva. Ganar un por uno elixir. El chispitas es una carta que da bastante miedo si te saca ventaja. Murciélagos del rival. Algo probablemente deciclado o incluso nuestro mazo de chispitas. Vamos a poner caballeros detrás. Nos vamos protegiendo de un posible arquero mágico al puente. En caso de que tuviese esa carta en el mazo. Flechitas para eliminar la pandilla. Y veo que tienes un mazo de bait bastante intenso amigo. Cuidado porque hemos gastado los dos hechizos. Dejamos disponible el ataque del rival con el resto de cartas de bait. Que entendemos llevan el mazo como puede ser ese lanzardos. Vamos con principitos de atrás. Preparamos arriba los bats. Que yo creo que aquí lo más inteligente va a ser utilizar el mini peca. Los bats aquí para matar al lanzardos. Y que el principito se ocupe de bajar al mega caballero. Bastante decente la defensa sin ningún problema. Tenemos que esperar un poco para eliminar a esa princesa. Porque creo que se va a centrar en el principito. No tiene sentido que le metamos esta carta guardiana. De momento ponemos aquí el caballero. Para que después trae a la princesa. No nos apetece estar riqueando. Siempre tenemos la opción de meterle flechas. Si el rival decide seguir protegiéndola. Y las flechas tendrían incluso más valor. Porque normal proteges con cartas de bait. Si ponemos murciélagos podemos poner furia. Que las flechas son algo más importante. Sobre todo para matar duendes. Voy a tener que gastar el mini peca. Porque evidentemente en esta pandilla. No voy a gastar las flechas. Y no voy a asumir este daño teniendo 10 de elixir. Ahora que hemos gastado el mini peca. Defender al MK pasa por utilizar un principito o un chispitas. Es el mazo típico de bait. El gigante noble. Que también se pone muy de moda en los torneos mundiales. Eso sí. Ahora no intentéis acompañar al chispitas. Bueno. Espérate. No nos da para el gigante duende. O llegaría muy justo. Lo cual no nos interesa. Porque nos quedamos sin elixir para el resto. Pero sí con caballero ego. Puedes poner los bats. Y preparar la furia. Por si aparecen cartas como el ejército de esqueletos. O los murciélagos del rival. Que eso sí que le va a hacer bastante daño al rival. Si hubiésemos puesto gigante duende. No habríamos conseguido hacer absolutamente nada. No le habríamos castillado tanto la rotación. Más que nada. Porque no nos daba el elixir para meter la furia. En caso de que hubiese sido necesaria. Necesaria. Ponemos por aquí duende gigante. Nos quitamos de en medio a la princesa. Preparamos las flechas para cartas como el lanzardos. Y para la pandilla de duendes. Metemos los bats evolucionados. Y amigo ya me dirás tú a mí. ¿Cómo tienes pensado defender? Tiramos la furia. Ponemos la guardiana. Si aparece un ejército de esqueletos. Nos lo llevamos por delante. Ahí está. Perfecto. Y que el principito se vaya quitando de en medio a todas esas unidades. Yo si fuese él metía un barril de duendes. No sé qué tiene en mente. Pero yo metía un barril de duendes. Como vienen muchas unidades pequeñitas. Defendemos con flechas. Y evitamos problemas. Si viene con barril de duendes. Poderíamos defenderlo con los murciélagos. Yo voy a ir haciendo chispitas desde atrás. Porque entiendo que me querrá atacar por esta línea. Si me cambia haría mini peca aquí. Y murciélagos en la parte de abajo. Míralo. Es que de hecho creo que es lo que va a suceder. Literal. Como os acabo de cantar lo que iba a suceder un poquito más tarde. Defensa la verdad bastante buena. Con posibilidad de counter push. Tenemos un mini peca y unos bats. Tenemos un caballero y un chispitas. No le voy a meter flechas. Supongo que pondrá MK. A ver que hace. Amigo. Se nos fue ángel chicos. No tiro ni media de caballero ni ejército de esqueletos. Bastante, bastante curioso. Así que chicos. Eso es todo por hoy. Seguiremos jugando este torneo mundial en los directos que hacemos habitualmente. Si os ha molado este vídeo agradecería como siempre que dejes tu like, tu suscripción y que utilices el código BAIL en la tienda de cualquier juego de Supercell. Desearte mucha suerte en el torneo mundial que yo me despido por aquí y te veo en el próximo vídeo. Bye. Chau. 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 Gracias.